...que tú eres real... Te amo, estando, con la que mi amor está contigo Te amo, te adoro, nunca me cansaré de darte gracias Te busqué, te busqué con todas partes Nadie me dio, nadie me dio esta gran gran amor Te encontré, te encontré, te conquistaste Por eso quieres vivir, por eso eres mi Señor Quiero vivir solo para ti Voy a grabar, voy a danzar, pues tu voz no me da Voy a decir, gritar, que tú eres real Te amo, estando, con la que mi amor está contigo Te amo, te adoro, nunca me cansaré de darte gracias Te amo, estando, con la que mi amor está contigo Te amo, te adoro, nunca me cansaré de darte gracias Te amo, te adoro, nunca me cansaré de darte gracias Te amo, te adoro, nunca me cansaré de darte gracias Te amo, te adoro, nunca me cansaré de darte gracias Te amo, te adoro, nunca me cansaré de darte gracias Te amo, te adoro, nunca me cansaré de darte gracias Y ahora te voy a invitar, que tú eres de mal Te amo, te salto, ahora me alegro por estar contigo Te amo, te adoro, nunca me cansaré de darte gracias Te amo, te salto, ahora me alegro por estar contigo Te amo, te adoro, nunca me cansaré de darte gracias A tu Señor, nunca me cansaré de darte gracias Nunca me cansaré de darte gracias Digo Jesús, nunca me cansaré de darte gracias Así, Señor, nunca me cansaré de darte gracia Nunca me cansaré de darte gracia, Padre Bendito eres por siempre, Aleluya Digno eres de gloria, Señor Nunca nos cansaremos de darte gracia Dale un aplauso al Rey Qué lindo eres, Espíritu Santo Estoy enamorado de ti ¿Dónde están los enamorados de Jesús? Que no te dé pena si eres hombre decir que estás enamorado de Jesús Ese es un amor bueno Ese es un amor santo, puro y perfecto, Aleluya Gracias al Señor Qué lindo que hemos conocido este amor, Señor Qué bueno que te empecinaste conmigo Señor, qué bueno que te encaprichaste en mí, Aleluya Te voy a decir algo, dice la palabra de Dios Que Él acabará lo que ha determinado de ti ¿Sabes por qué? Por amor Amén Porque te ama Porque Dios te ama Yo no sé si alguna vez alguien te dijo que tú no eras importante Que tú no tenías valor Alguien se encargó de decírmelo a mí un día Pero un día vino ese Cristo maravilloso Que murió en una cruz Y me hizo entender El valor que yo tenía para Él Así que hoy entiendo entre Dios Él me ama, Aleluya Por eso estoy aquí cantándole Y por eso vivo para Él Y espero que ese sea tu motivo Dar un aplauso al Rey Y dile enamorado de Jesucristo de Nazaret Yo estoy, Aleluya Enamorado, enamorado, enamorado de Jesús Enamorado, 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 enamorado Enamorado de Jesús Enamorado de Jesús Enamorado de Él Enamorado de Él En mi corazón descrito A Jesucristo de Nazaret Enamorado de Él Enamorado de Él Enamorado de Él En mi corazón descrito 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 En mi corazón es rico, a Jesucristo de la sangre. Enamorado de Él, enamorado de Él. En mi corazón es rico, a Jesucristo de la sangre. Enamorado, 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 enamorado de Jesús. Enamorado de Él, enamorado de Él. En mi corazón es rico, a Jesucristo de la sangre. Enamorado de Él, enamorado de Él. En mi corazón es rico, a Jesucristo de la sangre. En mi corazón es rico, a Jesucristo de la sangre. En mi corazón es rico, a Jesucristo de la sangre. En mi corazón es rico, a Jesucristo de la sangre. En mi corazón es rico, a Jesucristo de la sangre. En mi corazón es rico, a Jesucristo de la sangre. En mi corazón es rico, a Jesucristo de la sangre. En mi corazón es rico, a Jesucristo de la sangre. En mi corazón es rico, a Jesucristo de la sangre. Enamorado es hoy de Jesús de la Salí. 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 gracias mi señor gracias porque no me ha soltado ni un solo día de mi vida desde que lo conocí hasta aquí puedo decir obedecer yo no sé si puedes decir lo mismo obedecer significa hasta aquí me ayudó el señor a la vida y sé que ha sido tan solo por su amor yo no lo merecía ninguno de los que estamos aquí lo merecía pero ha sido por su gracia y por su misericordia pero Dios ha sido demasiado lindo y demasiado bueno así que tienes más de un motivo para levantar tus manos al cielo en adoración y decirle gracias mi señor yo te amo padre tu amor por mi ha sido tan hermoso tan hermoso señor las palabras señor no son suficientes para expresar cuanto yo siento por ti eres mi amado señor que rico eres mi Cristo tú no son suficientes para expresar dile Cristo yo te amo Amén. 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 Para ti no se tuviera, si me hubiera conocido, al Dios que me ama. Yo no sé dónde estarías tú, pero yo sé dónde estaría yo. Y sería muy lejos de aquí. Aleluya. Yo sin ti estaba perdido, Señor. Solo tú lo sabes, Señor. Por aquí estoy, hermano. Hoy escuché tu voz y entendí tu amor, Señor. Y te doy tantas gracias, Señor. Gracias. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. 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 Amén. Amén. quiero darle gracias a Dios porque él ha sido maravilloso en mí y en mis hijos, en mi familia quiero dar gracias a Dios porque encontré a mi hermano y me trajo que bueno la hermana la victoria está con nosotros ¿cuál es tu nombre? María yo me estaba congregando en una iglesia aquí pero donde hay donde hay problemas no hay bendiciones y yo le pedí a Dios que me mostrara otra iglesia donde yo me sintiera que sintiera el Espíritu Santo es lo que me gusta a mí, alabar a mi Cristo y lo está sintiendo ¿verdad? gloria a Dios porque el Señor está aquí en medio de su pueblo y el Espíritu Santo se mueve con poder gloria a Dios yo quiero estar orando con mi mamá y con mi padrastro también hace 10 años que estaba aquí en Estados Unidos pero bueno es tan inexible ese tampoco y no fluye el Espíritu no veo allí yo quiero pedirle a Dios esta noche que permita que ellos vengan para aquí gloria a tu nombre oh Dios gloria a Dios aleluya alguien más tiene un testimonio o algo que quiera compartir no es nuestro hermana Grisel el Señor les bendiga hermano hoy tuve una experiencia muy hermosa por lo que le doy gracias al Señor de haberme traído esta casa no me cansé decirle Señor gracias amén y salí a la calle a resolver unos problemas de mi trabajo al departamento de policía sacando un récord y cuando llego allí pues hay una muchacha que se acerca a mí y ella me dice Señor usted puede ayudarme porque es que yo no sé inglés y le dije lo que necesite y me dijo no necesito un récord de la policía bueno cuando me llaman mi nombre dice la mujer Señora si usted vino a sacar el récord de la policía no se lo puede llevar porque la persona que lo hace no está aquí ella dice oh pues yo tampoco puedo entonces salimos afuera ahí yo sentí un mover del Espíritu Santo que yo tanto tiempo yo había anhelado pero yo he estado clamando y clamando y clamando por las almas para que se salven para que el Señor haga milagros porque nosotros tenemos que estar preocupados por toda la gente que está afuera que no conoce a Dios y no aún solamente por los que vemos sino por algunos que están en preeminencia presidente y todas las personas y entonces pues yo estaba muy triste por un caso que acaba de pasar de una persona que murió y yo decía oh Dios mío esta persona no se ha encontrado con Cristo por lo cual esto me tocó mi corazón cuando yo llego a donde ella y ella sale yo sentí que el Espíritu Santo se movió y cuando yo sentía aquella presencia de Dios yo le dije a ella tú has invitado a Jesús alguna vez a entrar en tu lugar y yo